Sánchez, veamos más goles de esta jornada, también en el cierre de este grupo E en la sede de Nizhny Novgorod. Se enfrentaron Suiza y Costa Rica, el equipo suizo que con un empate estaba sumamente seguro con la clasificación. Abría la cuenta a través de este tanto convertido por Blerín Zemaili. Al minuto 31, Zemaili que nació en Macedonia, pero que juega defendiendo los colores de Suiza. Fue incluso mejor en el primer tiempo Costa Rica en cuanto a su rendimiento y encontró su premio con este tanto convertido por Kendall Watson a los 11 del segundo tiempo. Con ese gol de Watson, las 32 selecciones de este mundial han marcado goles. Luego vendrá Josip Drimic, al minuto 42 del segundo tiempo ganaba Suiza y en tiempo de adición vendrán las jugadas polémicas de este partido. El primer penal que se cobra dirigió Clemente Urpán de Francia. Luego revierte la situación porque había fuera de juego en el inicio de la jugada del volante de la selección de Costa Rica, Brian Ruiz. Pero luego habría otra jugada de penal en la carrera de Joel Campbell. La infracción de Denis Zakaria y aquí no duda, ni siquiera consulta al bar Clemente Urpán, evidentemente la infracción. Remata Brian Ruiz, el balón pega en el travesaño, en la espalda de Sommer. Octavo gol en contra de este mundial, el mundial con más autogoles de la historia. Y de esa manera en la recta final igualaba el equipo costarricense. Este fue el gol número 18, marcado en este mundial después de los 90 minutos de... Gracias. Gracias. Gracias.